Aprendí que no se olvida Canta para mí que yo canto para vos Cantemos bien fuerte como una sola voz Canta para mí que yo canto para vos Cantemos juntitos mientras suena esta canción Canta para mí que yo canto para vos Cantemos bien fuerte como una sola voz Canta para mí que yo canto para vos Cantemos juntitos mientras suena esta canción Hoy sale en la mañana y el que retona la fiesta Se formará la corriente Vamos a bailar y brincar Cuando esté de madrugada No te tomes una cierta Todos los manos arriba Vamos a bailar y brincar Como ya un poco me enfrenta lo que empieza a dar Cat Minten como una sola cámara Como ya un poco me radió Como ya un poco me quitó la ilusión Hasta que sale la ensayo Ya no fuimos de Thena La calle está llena, la calle está llena, mueve tu cuerpo moderna, la música que hace que baile, el ritmo cabrera que quema, sube tu lumen sin pena, viente gorra por la pena, la música que hace que baile, el ritmo cabrera que quema. La temperatura sube, abriendo a las manos no sube, bailando en el suelo sube, bailo, fuego, fuego, fuego sube, la temperatura sube, bailando cadera sube, bailando en el suelo sube, bailo, fuego hasta que sube. No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no jamás no veré ambiciones, mentiras dijeros de mí su lugar, suyo es, con ustedes luché yo solo quiero sentirnos muy cerca poder intentar abrir mi ventana y saber que nunca me van a olvidar no llores por mi Argentina mi alma está contigo mi vida en veras será mejor más contra mí, de ese último me van a soler así para no pensar yo mi vida en veras será mejor yo solo quiero sentirnos muy cerca Gracias por ver el video.